Seguimos con las misiones de la saga del Corona Reyes. La captura de Ley de Atelruta les ha otorgado a los Adanesis una ventaja inesperada. Para lo que deba hacer a Eivor es convencerla de que abandona a su marido y rey de Mercia. Así que estamos como por la mitad de la saga. A ver. ¿Os mostráis impasible y os negáis a hablar por un rey que se esconde como un cobarde y no protege a su familia ni a su pueblo? Qué fea es, madre. La ley de Atelruta. ¿Tenéis, eh? Mi esposo defiende los intereses de Mercia. Es lo que debe hacer, sabiendo que hasta sus mejores amigos pueden... Dile de mi parte a ese traidor de Sheolfe que puede ganar esta batalla terrenal, pero el demonio ha ganado la guerra por su alma. Me da igual lo que penséis de Sheolfe. Se sentará en el trono solo es cuestión de tiempo. Burgred es el rey elegido por el Witan y consagrado por Dios. Señora, sé bien lo que es estar en el bando perdedor. Y vos lo estáis. Hemos tomado Repton y Tamworth. Ahora Temple, Bor y Leicester. Con cada victoria vuestras esperanzas de paz se desvanecen. Aún así, Burgred tiene lo que vosotros no tenéis. La lealtad de su gente. Hombres buenos y fieles. ¿Quiénes? ¿Los Zens y los hombres libres de Mercia? No. Solo Leofrid sigue siendo leal y caerá también. Sí. El bueno de Leofrid morirá defendiendo a su rey. Gane o pierda, enviará a muchos de los vuestros al infierno. ¿Eivor? ¿Lady Etelswita? No me prestéis atención. Solo vengo a contar el botín. ¡Oh, por Dios! Fuera, Ibar. ¡Ya! De acuerdo, de acuerdo. Pero si os vais a quedar, tendréis que aguantar el pestazo. ¡Por Dios! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! Hablad y os prepararemos un baño caliente. Me... me estás pidiendo que traicione a mi esposo. No puedo hacer eso. Si no, estaréis traicionando a mucha más gente. Pasaréis a la historia como el rey y la reina que abandonaron el reino en el peor de sus momentos. Pero habrá paz. Así lo ha prometido Sheuth y lo cumplirá. Tenéis mi palabra. ¿Ha cantado el pajarito? Burgred está en una vieja cripta al sur, donde confluyen los ríos Alne y Arrau. ¿Una cripta? Dime que esto no es una señal de los dioses. Es mucha distancia para llevar a un rey. Vosotros tres debéis despejar el camino hasta Tamworth, donde nos encontramos. Lleva a Burgred al puente de Benoist. Está en línea recta. Si hay algún problema allí, nosotros nos encargaremos. Lo de las cabezas ha estado bien. No me van mucho esos espectáculos, pero ha hablado. ¿Un espectáculo? Déjamelo a mí. No sé quién entrena a estos mercianos. Encuentra y espera el escondite de Burgred. La antigua cripta al sur de Leicester. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué? ¿Qué se ha mojado? Coge el caballo y sienta al rey encima de su corona. Así se mantendrá bien despierto y animado. Aseguraremos el puente de Benoist. Cuando tengas a Burgred, ve allí directamente. Esta zona. Muchos guardias para ser una vieja cripta. No creo que estén protegiendo a los muertos. Bien. Vamos. Ayúdame. Sé mis ojos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No aguantarás mucho más! ¡Suscríbete! ¡No debemos bajar la guardia! ¡Madre! ¡Concentraos y ven! ¡Muere! ¡Suscríbete! A ver, un poco más de discreción, Agustín. La cripta... dentro de la IOS... ... 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No te acerques! Ese cuchillo es para el pan, señor. ¿Vais a untarme mantequilla? ¡Atrás! ¡Atrás o tendré que atacarte! Si insistís... ¡Tendrás que matarme! Por vuestro bien espero que no sean así. ¡El reino es mío! ¡Mío! ¡No puedo hacer foto! ¡Tendrás que matarme! ¡El reino es mío! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! Tenemos que irnos. Llegamos tarde a la ceremonia de coronación. Por ahí. Vale. Burgret. Para la miniatura. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estoy atrapado. Escondido en una humedacrita sin saber cuándo podré salir. Es inaceptable. El destino de Mercia está ahora en manos de mi Tej. Leofrid. No tengo fe en ninguna que logres el barrio. No hay nada. Especialmente. Tal y como me habéis pedido, he hecho algunos cambios en el hacha de mesa que me trajisteis. Os procataréis de que he adaptado a la empinadiva la garganta y el vientre para ajustaros a vuestra estatura. Lo hundid le exigiera un poco más de esfuerzo, pero no ha cambiado la duda de que os acostumbraréis enseguida. No es el martillo de Thor. No hay nada. Tiene que ver. No hay nada. Vamos a ver... Tiene que ver. Nos vamos. ¿Hay salida por ahí? No. Hay salida por ahí. Vámonos. Voy a saltar. ¿Creéis que habéis vencido? Estáis equivocados. Leo Frizz ha partido con órdenes para acabar con vosotros. Silencio. No tenéis ni idea de en lo que... ¡Labor! ¡Por aquí! Tenemos que irnos. ¡Rápido! Te seguimos. ¡Burgred, viejo granuja! Por poco no te reconozco. Ya hemos llegado. ¿Os suena? ¡No! ¡No! ¡Usad pandijas infieles! Los tiempos están cambiando, Burgred. Solo resta la coronación en un Witan con los señores de Mercia. ¡Burgred, amor mío! ¡Ethelswita! Estás herida. ¿Te han hecho daño? No, no, estoy bien. ¡Moveos! Vuestro Rey, os espera. ¡Vais a morir, daneses! ¡Firmasteis vuestra condena en el momento que vinisteis a por mí! ¡Ya me he asegurado de eso! Vuestros nombres pronto llegarán a los fanáticos y no importará donde estéis. Os encontrarán y acabarán con vosotros. Basta ya, cerrad el pico de una vez. Para locos en Tanworth ya tenemos a mi hermano. Fanáticos, ¿a quién se refiere? No le hagas caso. Profecías y súplicas de un hombre desesperado. Acompáñame, matalobos. Tenemos tiempo antes de la ceremonia. Siéntate. Sé que he sido un imbécil, pero sabes luchar. Y eso lo respeto. Que quede claro que Ibar el deshuesado considera a Eivor su amiga. ¿Quién te llama el deshuesado? Un backraut al que maté en Ibernia. Limpié mi lanza con sus tripas. Me llamaba deshuesado porque me muevo como un junco al viento. ¿No porque siempre te doblas demasiado para arar? El Valhalla. Allí está mi destino. Ya huelo la sangre y saboreo el hidromiel. Me sentaré junto al Altísimo, hacha en mano. Un final digno de un hijo de Ragnar. Así es como debería ser. Halftan y yo estaremos allí. Pero Uba... No. No creo que busquemos la misma victoria. Ya no. ¿Qué quiere Uba? Envejecer y engordar en alguna granja. Y perseguir a sus críos correteando. Quiere un heredero. Es un sueño muy común. No para un guerrero. No para Drengir como nosotros. Antes era distinto. Pero este sitio, Inglaterra, lo ha ablandado. ¿Cómo era antes? Como yo. Feroz. Salvaje. Con todo mi respeto. Creo que nadie es como tú. Si eso era un cumplido, no lo parecía. Yo solo digo que hace tiempo todo era más fácil. Si tanto te molesta, ¿por qué no haces la guerra por tu cuenta? Porque es mi hermano. Porque lo quiero. Y haré todo lo que sea necesario para que vuelva a pensar como yo. Somos guerreros. Y lo seremos hasta la muerte. 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 ¡Está borracha! Vamos a ver cómo la imagen se destruyó. ¿Qué pinta es el rey? ¿Dónde está mi hijo? Enviamos un mensaje a Repton, pero no tenemos noticias. Deberíamos proseguir. Me buscabas, viejo amigo. Aquí me tienes, frente al trono en el que me sentaba hasta hace poco. Comparecéis hoy aquí para aceptar la decisión unánime de este Witan. Estáis incapacitados para reinar y os destronamos. Os exigimos que abdiquéis el reino y la corona en el Zen Seur. ¿Qué pasa? Si el cielo se confunde al señalarme como rey, perdona su luz sombría. Amén. Me va a matar. Me ha salido arrodillarse ante nadie. Y aún así lo intentaré. ¡Qué sencillo es! Es fácil arrodillarse sin miedo y sin sentimientos. Se está burlando de ti. Yo lo mataría. No te preocupes, Danés. Renunciaré a la corona, a este reino infestado por los paganos y a los favores de estos traidores. Pero yo pondré los términos. Mis condiciones son sencillas. Primero debes... Serás idiota. Mira a tu alrededor. No hay nada que negociar. Lo único que puedes suplicar es que estos hombres te perdonen la vida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdonadme! ¡No me hagáis daño! ¡Os lo ruego! ¡Por favor! ¡Me iré a cualquier sitio! ¡Tened! ¡Renuncio! ¡Tened! Llevad a este Lor y a su esposa a Roma. Estarán exiliados y nunca podrán volver. El Witan reconoce al rey Seulf de Mercia segundo de su nombre. Un rey justo. Un rey misericordioso. ¡Dios salve al rey! Dios salve al rey. Espero que haya merecido la pena. ¡Soldados mercianos! ¡Se dirigen hacia Repton! Leo Frizz. Ese malnacido fue leal hasta el fin. Reunid a los que podáis y repartidlos entre la Puerta Norte y la Sur. Así dividiremos sus fuerzas. Seulfur está allí. Eivor, tienes que salvar a mi hijo. Saldrá vivo de ésta, lo prometo. Yo me quedaré aquí con Seulf. Vete. Claro. Tenga. Un rey de la Tierra. 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 ¡Sigue buscando! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, estás herido. ¡Mmm, Thor me da fuerte! Y lo has hecho. Hoy has demostrado tu coraje, tu valor. Ya no eres un crío. Antes, con Leofred, creía que no le perdonarías la vida. No hay honor en matar a un hombre al que han engañado. Creía que su rey moriría luchando por Mercia. Ahora conoce la verdad. Y con esa verdad forjará una nueva senda. Tenías razón sobre él, Seolbert. Y haces bien en creer que la línea que nos separa es más delgada de lo que parece. ¡Seolbert! ¡Mírate! ¡Ensangrentado y aguerrido! Con ese coraje podrías ser el caudillo de tu propio clan. Nada menos que el rey de Mercia, hermano. Un día de estos... ¿Se está haciendo mi padre a su nuevo título? Compruébalo tú mismo. Ahora eres un Odlinger. O Adeline, como decís vosotros. El heredero del trono. Es un título honorable que exige buen juicio. Ten cuidado y no confíes en cualquiera. Hijo mío. ¿Estás bien? Sí, padre. Estoy bien. Hoy te ha honrado. Ha luchado con valor contra enemigos tenaces. Os doy las gracias. A todos. Y mi bendición. Uba e Ibar han perdido a muchos hombres en la batalla. Si quieres darnos las gracias, cumple tu parte del trato. Por supuesto. Pronto, toda Inglaterra sabrá que el reino de Mercia tiene un nuevo y poderoso monarca. Los demás reinos de Inglaterra no respetarán tu llegada al poder. Como tampoco lo harán muchos en mi propio reino. Los soldados de Burgred no lo tolerarán. Los perseguirán por toda Mercia. Pero no tardaremos en remediar eso. Yo ahora me dirigiré a Oxfordshire para forjar una alianza con sus Zengs. ¿Quieres que vaya? No hasta que sepa más. Quédate aquí si puedes. Fortalece nuestras amistades. Pronto enviaré a alguien a buscarte. Sigurd. Prefiero que Seolver se aleje de Mercia hasta que el reino recupere la estabilidad. ¿Te importaría acogerlo en tu clan? ¿Tienes caballo, joven Adeline? Sí. Un joven corcel llamado Theobald. Bien. Podemos cabalgar juntos hasta el río Nene. Desde allí sabrás encontrar el camino. Gracias, Sigurd. Así me siento más tranquilo. Atenta a mi llamada, Eivor. Pronto llegará. Sigurd y tú hacéis buen equipo. El futuro de Inglaterra será pagano de los pies a la cabeza. Toma, mata lobos. Es una muestra de amistad. Y si nos llamas, los hijos de Ragnar acudiremos a ti. Es un honor, Uba. ¿Has visto? ¿Será rastrero, intentando ganarse tu confianza? Pues yo también sé. Eres muy amable, Eivor. No hay de qué. Nuestra amistad es lo mejor que ha salido de este lío. Y también Seolver. Ese crío tiene valor. Me alegra oír eso. Veamos. Leofrid dijo que unos fanáticos intentan matarme. Si no hago desaparecer mi nombre, puedo darme por muerta. Debería ir a Benonis. Bueno. Seguimos mañana con la campaña, ¿vale? Lo hagamos.